Esa playa que la canto yo, que la canto con mi corazón Soy primero que tenga más lauma allí con mi corazón yo me diga que luesa playingera lo fallo Esa playa que la canto yo, que la canto con mi corazón Te entiendo que tenga más lauma allí con mi corazón Yo me diga, soy de mi plenero, coño Esa pena que me canto yo Me bajan todo mi corazón Soy plenero que te amasca, oye con mi corazón Yo me diga, soy de mi plenero, coño Soy de mi plenero, que te amasca, oye con mi corazón Me bajan todo mi corazón, soy plenero que te amasca Yo me diga, soy de mi plenero, coño Esa pena que me canto yo Me bajan todo mi corazón Soy plenero que te amasca, oye con mi corazón Yo me diga, soy de mi plenero, coño Esa pena que me canto yo Me bajan todo mi corazón, oye con mi plenero que te amasca, oye con mi corazón Esa pena que me canto yo Yo me diga, soy de mi plenero, coño Esa pena que me canto yo Me la canto con mi corazón Yo me diga, soy de mi plenero que te amasca, oye con mi corazón Yo me diga, soy de mi plenero que te amasca, oye con mi corazón Un belén para Emma, eh Un belén de bomba y plena Como le gustaba, eh Un belén para Portillo Un belén para Emma, eh Un belén de bomba y plena Como le gustaba, eh Un belén para Portillo Un belén para Ismael Un belén de bomba y plena Como le gustaba, un belén Un belén para Portillo Un belén para Emma, eh Un belén de bomba y plena Como le gustaba, eh Yo me diga, soy de mi plenero, coño Yo soy de mi plenero que te amasca, eh A ese viejo, mira grande Porque el viejo, capaz de un belén Un Belén para tu tío, un Belén para Imael, un Belén de ropa entera, como le gustaba él. Cuando tú toques un boletito, oye tú sabe muy bien, que yo le traigo a contigo, oye el viejo en la pared un Belén. Un Belén para contigo, un Belén para Imael, un Belén de ropa entera, como le gustaba él. Y yo me quito el sombrero, a que le hagan de usted, porque usted es un Belén, el que se merece un Belén también. Un Belén para tu tío, un Belén para Imael, un Belén de ropa entera, como le gustaba él. Un Belén para tu tío, un Belén para Imael, un Belén de ropa entera, como le gustaba él. Un Belén para Imael, un Belén para Imael, un Belén de ropa entera, como le gustaba él. Un Belén para Imael, un Belén para Imael, un Belén de ropa entera, como le gustaba él. Un Belén para Imael, un Belén de ropa entera, como le gustaba él. Un Belén para Imael, un Belén de ropa entera, como le gustaba él. Un Belén para Imael, un Belén de ropa entera, como le gustaba él. Un Belén para Imael, un Belén de ropa entera, como le gustaba él. Un Belén para Imael, un Belén de ropa entera, como le gustaba él. Un Belén para Imael, un Belén de ropa entera, como le gustaba él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor Apureño!